Lo que hay hoy, de verdad, es que el Banco Central le devuelve a FISA con un informe de algunas observaciones que son observaciones de orden, en el sentido de cambiar dentro del contrato algunos contenidos, que no son de contenidos principales o contenidos que tienen que ver ni con los montos, ni con el destino, ni con el objeto del fideicomiso, sino son redacciones que se tienen que ajustar a alguna normativa y que deben ser especificadas. República FISA ya está trabajando en eso, nosotros no tenemos ahí, vamos a decir, injerencia, porque en realidad es República FISA quien hace el levantamiento de las observaciones. Nosotros estamos en contacto diario con República FISA, con uno de los directores de República FISA, Gerardo Nadal, en donde continuamente nos está dando la tranquilidad de que ellos están trabajando en forma seria y responsable para elevar el informe, para levantar las observaciones. ¿Hay algún plazo para la contestación y para que esto quede aclarado? El plazo del Banco Central son 20 días. A partir de que hace las observaciones y vuelve a FISA se interrumpe ese plazo de 20 días y cuando a FISA le devuelva, vamos a decir, el informe, comienza nuevamente a contarse hasta la finalización de 20 días. Nosotros, obviamente, somos muy respetuosos de los plazos que tenemos desde el punto de vista de la administración, por lo tanto, más allá del apuro que todos tenemos, porque nosotros también tenemos un apuro en cuanto a obtener ese fideicomiso, porque no es para uso propio de la Intendencia, ni para pagar sueldo, ni para pagar otra cosa que no son los compromisos que se tienen asumidos, entre ellos, saldar o cancelar los dos fideicomisos anteriores, el Salto 7 y el ARAPEI, pagar a los proveedores, que eso es lo más importante y eso es lo que nosotros nos tenemos con mayor premura, y luego, con el remanente, comprar la flota y maquinaria necesaria para el año que viene, sí, trabajar en mejores condiciones de lo que estamos haciendo hoy. O sea, nosotros estamos confiados en que las gestiones que se han hecho están dentro de la ley, están dentro de lo que establece la normativa de la administración pública, y estamos a la espera de que el Banco Central no le dé, vamos a decir, la vista a esta constitución del fideicomiso para que después sí pueda ir a cotizar en bolsa y ahí tener la emisión.